Estamos con José Luis Lanza, organizador de ExpoTAN 2018. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable, es un gusto estar acá. La primera vez que vengo, muy lindo todo. Bien, igualmente para nosotros y sobre todo para hablar de la tan esperada ExpoTAN, que cada año la verdad que sigue sumando cosas, sorpresas. ¿Qué edición es esta, José Luis? Esta es la séptima. La séptima. No olvidemos que es una exposición que estuvo durante 40 y pico de años que la hizo Román Martínez Goya y que después por X circunstancia estuvo casi 10 años sin hacerse. Y bueno, en una oportunidad que hicimos una fiesta nosotros conmemorando nuestra actividad en Big Bang, Román se arrimó ahí donde estuvimos y dijo, bueno, mi regalo es les entrego los derechos de potar. Era a las 2 de la mañana, calculo que le habíamos tomado alguna copa más. Le habíamos tomado una copa más posiblemente y recogimos el guante. Cuando pasó el otro día, nos dimos cuenta. ¿Qué hicimos? ¿Qué guante recogimos? Bueno, ahí nos metimos y arrancamos. Muy chiquitito, porque ya llevaba 10 años que se hacía. Bueno, fuimos trabajando con Ricardo, con Petete Bruni, con todo un grupo de gente, donde la fuimos llevando, llevando momentos difíciles, años difíciles. Entonces, bueno, hubo todo un poco en el camino, donde dependíamos del agro, de la agricultura, por más que es comercial, agropecuaria e industrial, nada venía bien. Bueno, y hasta ahora veníamos bastante bien, venimos empujándola, y este año se ha hecho muy grande, gracias a Dios. Es como que plotó, es como que la gente... ¿Se va a notar la mejora del año pasado a este? Sí, son 6 hectáreas este año, ya no nos queda espacio en el... Vamos a tener que invadir en los clubes 50, me parece, en el que viene, para poder agrandarla un poco más. Pero gracias a Dios ha respondido muy bien Tandil y la zona. Bien. Que eso es un poco las cosas que queríamos hacer. Era hacerla... Si bien es Poagros, el norte de la provincia de Buenos Aires, viene, vamos a luchar contra Clarín, vamos a luchar contra... No hace falta. No hace falta esto, nosotros lo hemos impuesto como para que vean que del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, es la más grande. Bien. La que más convoca en algo parecido, parecido a lo de Poagros. Para un sector que por ahí no puede concurrir tampoco... Y nos está respondiendo muy bien la zona, o sea, este año tenemos, creo que son 4 o 5 municipios que vienen de la zona, que es lo que queríamos cada vez impulsar más. Bueno, Forestal Pico ha hecho un aporte impresionante porque nos ha traído a Sindar. Si bien a Sindar viene, va a estar con lo que es tan importante que el mismo que estaba en Espoagro, algún cambio creo que tiene, no es mucho, viene, ya está en el viaje. Es todo mérito porque Forestal Pico en Tandil es a Sindar. Sí, sí, sí. Es red a Sindar. Entonces, bueno, ha hecho un aporte de algo, pero traer la Sindar ya nos trajo bien. Y está la base aérea con el Dagger para hacer la gente. Qué bueno, sí, como siempre. Y otra de la gente que en día estábamos en la base aérea conmemorando el año pasado el aniversario de la base aérea, estaba Mazacán, que es el presidente de Turismo Carretera a nivel del museo, maneja todo el museo, y dijo, bueno, y le dijimos no. Sí, cómo no, y bueno, y va a mandar el coche de Traverso, el famoso de Oscar, y el de Moura, que es faltado, y algún otro coche más que van a estar alrededor del avión. Para todos los gustos. Exacto, es que lo que vamos dándole es esa parte. Digamos, si el hombre bien tiene interés porque la maquinaria del tractor, el coche va con muchas mujeres y muchos chicos, que para eso también me dio un pequeño paquete de diversiones. Bien, ahí mientras nos contás que va a haber este año, vamos a ver las imágenes, ¿no? Sí, eso fue el año pasado. El año pasado, con la apertura, en donde va el intendente y ministros. Este año viene, nuevamente viene el vicegobernador Salvador, que vino en todas las que estuvimos siempre, tipo extraordinario, la verdad. Vienen los cuatro, de los cuatro o cinco municipios, vienen también los intendentes, y vienen dos ministros, dos o tres ministros, no estoy bien al tanto, no quiero mentir, ministros de Cultura, de Ganadería o algo, que es todo lo que eso hace para que el año que viene vean que Salvador se quedó al mirar el primer año, el segundo mejor, y este año nos llamó él a nosotros para estar integrados. Y me valoriza un montón, ¿no? Esta espotán que venga. Sí, la verdad que sí. Es un sacrificio grande, porque esto nosotros arrancamos en el mes de octubre. Sí, el armado lleva mucho tiempo, ¿no? La gente que le parece, son 280 y pico están, la gente cree que esto es ahora, bueno, ya son tres, cuatro días, pero esto venimos dejando. Nosotros tenemos otras tareas también. Sí, por supuesto. Y no podemos dejar de lado que el diario de Tandil, entonces, y siempre somos un grupito muy chico, porque a veces no da, pero es un sacrificio no menos. Flaco, bueno, entonces vamos a decir que hay para todos los gustos. Vamos con la parte de la gente del campo, ¿no? ¿Qué va a tener? La gente del campo va a tener. Bueno, el día de la inauguración del viernes hay remate de Bribio con Invernada y Cría. Bien. Que este año no solamente está la parte de Holando, que siempre estuvo, nos acompañó, hacha. Sí, tengo que aprender muchísimo. Cuando voy a hacer notas ahí, me explican, me enseñan. Exacto. Y este año van a estar varias cabañas de la zona, con Averdín, Angus, Angus. O sea, vamos incorporando cada vez más, no solamente como estaba lo de Holando, sino también a Averdín, Angus, y va a haber el remate de Bribio, va a ser importante. Bien. Y la exposición de varios corrales, muchos corrales, donde atrae a mucha gente. Sí. Eso por la parte de campo. Bien. Las maquinarias están todas, todas las empresas de tractores, cosechadoras, sembradoras, toda la parte automotriz, están todas las automotrices, camiones como Volvo, como Volkswagen, el año pasado nunca estuvieron, este año están. O sea, es importante la convocatoria para todo tipo. Y tenemos la charla, la charla con Martín de Taz, que creo que es una persona muy conocida, porque está en Mitre, porque está en Intratable, porque está en todos lados, y bueno. Para no perdérsela. Es una persona que dice que, más allá de que a mí me gusta, porque le habla un poco a Doña Rosa, va a dejar después un ping-pong, digamos, con la gente para que le hagan preguntas. Qué bueno. Bueno, van a tener un show completamente ahí, que van a ver siete full track, ahí enfrente de la confitería, donde van a tener un show propio, todo el día. Todo el día. Hay un escenario donde va a estar todo el día con un show. Bien. Nosotros vamos a tener la tradicional, comedor asado, con empanadas, que no responde. Sí, tal cual. El que no le importa. O sea, que va a haber comidas de full track, asado como corresponde, y al que no llega, también va a estar en la otra parte, que el choripán, o el pancho, lo que sea, con cerveza tirada. O sea, le estamos dando un show de todo un poco, que va a ser muy, muy, muy interesante, y me parece, que si el tiempo nos acompaña, esperemos que sí, va a ser un día muy agradable, sobre todo el sábado, que inclusive es feriado nacional, es el Día de la Memoria. Bueno, vamos a estar esperándolo con los vasos abertos, y ni hablar que el domingo sorteo con la entrada del coche. Eso te iba a decir, no faltará el coche este año, ¿no? No. Bien, como siempre. Eso viene a acorde, y lo bueno que viene a acorde, pero más que nada, el valor de la entrada, 70 pesos, 70 pesos. ¿70 pesos, y menores pagan? No. Menores no pagan. No quiero mentirte, creo que a partir de los, hasta los 11 años, creo, 11 años, seguro, porque en la parte logística, esa del banda, mis sueños, estamos medios, a veces con cada uno. Pero para ir a la familia tranquilos, así que se puede, porque es una entrada, la verdad que... ¿Es un café o una taza de cigarrillos? Y te pasas todo un día a la noche, yo creo que va a estar Ajenjo, ¿puede ser? Exactamente. Va a haber... Mirá que te gusta Ajenjo. Porque la parte, el número artístico, que no tenemos nada que ver nosotros, lo manejan toda la gente de Full Track. Bien. Entonces, creo que el cierre... El cierre es con Ajenjo, mirá que numerito. O sea, yo me acuerdo que tenía 16 años, 17 años, iba a ir en el progreso a verlos, así que... Así que para todos... Tengo 74, si te imaginas. Y los nuevos también. En todas las edades, porque Ajenjo, lo que te hace es bailar para todas las edades, así que tenés para pasarla ¿desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche es el horario en el cual tenemos previsto. Pero a las 9, a las 10 de la noche, una noche linda y la gente está, nosotros nos vamos a sacar con la policía. Eso de ya que no. Para ir flaco, los tres días, ¿no? Porque un día puedo hacer una cosa, el otro día otro. Va a haber los shows de los chicos, va a haber el día de la inauguración, a las 11 de la mañana del día viernes. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna peña que va a bailar ahí como... No va a ser la inauguración como todos los años con un corte de cinta simbólico a la entrada y salimos a caminar. No, va a haber un escenario ahí donde están los animales, donde está toda la tribuna de la rural. Sí. Ahí va a ser el lugar de inauguración y bueno, creo que también alguna entidad de hombres a caballo nos van a acompañar. O sea, le vamos dando un poco de... Un poco más. Un clor, porque sí, es verdad, la entrada como que quedaba cinta y nada más. Exacto. Esto está bueno, con un show. Es un poco de... Sí. Un poco de todo. Bueno, y desde ya, antes que me olvide, porque podemos seguir hablando por lo que quiera, es agradecer a totalmente a todas las instituciones de Tandil y las de afuera también, porque realmente hemos tenido un apoyo incondicional. La verdad... Y se hace mejor el trabajo, ¿no? Cuando hay apoyo, cuando hay ayuda, se puede lograr entre todos, porque esto es un trabajo que si bien lo hacen un poquito, necesitas la ayuda de todos. De todo lo privado, pero hay veces que entraríamos de la parte no privada. Sí. No voy a dar... Que ayuda un poco más, pero bueno... Que estén presentes, que estén presentes, porque la verdad que es un esfuerzo privado. Cuando nosotros abrimos en el mes de junio, julio, estamos tirando todos los costos y vemos lo que sale y te hace temblar. Nosotros somos una empresa muy chiquitita. Sí. Entonces, sobre la espalda sabemos que tenemos todo eso, que de nuevo se ve plasmado que se vende, pero en el momento no sabés cómo va a salir. No sabés para dónde agarrar, no sabés para dónde arrancar. Es importante. Y además lo que hace es potar ya... Por ahí la gente que viene, el turismo, no sabe quién lo organiza. Entonces, queda pegado el nombre de Tandil. Entonces, se necesita la ayuda de todo el mundo. Eso es lo que a veces le decimos a ciertas autoridades políticas, comerciales, industriales o algo de Tandil que manejan un poco decirles, muchachos, esto es Tandil. Tandil, por supuesto. Es uno de los eventos principales de Tandil. En Tandil hay varios eventos, pero este es uno de los principales donde agrupa el comercio, la industria, la ganadería, donde traspasa la frontera y bueno, de a poquito lo vamos a ir logrando y van a tener que tener conciencia y van a tener que aflojar y empezar a poner un poco más. Así que bueno, todos invitados y por supuesto para toda la familia, para los chicos, para nosotras las mujeres porque está toda la parte comercial que me imagino que deben estar casi todos los comercios de Tandil, ¿no? Los comercios hay, sí, muchos, la parte mueble, la parte de alguna ropa, hay, sí, hay de todo, hay carteras, hay muchas cosas. Lo que no me quiero olvidar es que ¿por qué tienen que ir viernes, sábado y domingo? A ver. Porque el día viernes, sábado y domingo hay concurso de alambradores que es lo que hace en Expo Agro la gente de Forestal Pico con Reda Sindar y ver el concurso de alambradores donde van a concursar el viernes, el sábado y el domingo en la final, te puedo asegurar que es algo que no lo van a ver nunca más. No, jamás, nunca lo vi por eso. Exactamente, entonces, verlos a ellos concursando que van hasta los palos puestos como, está todo enfrente al palco de... ¿Y qué se toma así como a velocidad? Bueno, es una sorpresa que yo te... No sé si es velocidad, cantidad, porque en este caso Forestal Pico con Reda Sindar presenta un alambre de acero nuevo donde es muy resistente, muy liviano y a su vez de valor importante. Entonces, por eso el concurso de alambradores. No lo he visto nunca. Yo tampoco, no sé. Pero muy lindo, me han contado que en Expo Agro dicen que es bárbaro que estuvieron este año. Bueno, y hay ganadores el viernes, el sábado, el viernes y el sábado clasifican y el domingo la final. O sea que es otro atractivo nuevo y hace a la gente de la ciudad que no tiene todos los días la facilidad de ir a ver un alambra en el campo. No, yo creo que ni esto, todavía nunca vi, no creo que lo vea, así que la verdad que buenísimo. Bien, ¿hay una página o algo donde yo tenga con horarios todo? La página es Exportal 2018, ahí tiene todo lo que acabamos de ver recién en televisión acá también el año pasado hasta ahora y está para abrir programa, todo lo que es la reglamentación, está todo, 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 todo puesto ahí. Todo está para el que quiere ir Exportal 2018 Exportal 2018 para el que quiere ir a ver algo, después, bueno, conoce todo, pero bueno, tiene todo por horarios, así que invitamos a todos. Hay varias charlas, hay charlas para la gente de campo con genética, hay charlas para la gente de otras variedades de cosas, o sea, hay varias charlas, los mismos clientes traen gente de su producto para dar charlas, a la cual ya le han comunicado, valga la redundancia, a los mismos clientes, bueno, está Martín de Taz, como dije recién, y bueno, y va a estar muy lindo. Todo eso es con el precio de la entrada. Con el precio de la entrada. O sea, que pagamos una sola vez y después disfrutamos de todo, Ese todo eso, al otro día si vas de vuelta te van a cobrar de vuelta, lógicamente. obviamente que sí, pero bueno. Hay gente, hay anécdotas para contar, por ejemplo, hay gente que... ¿Que van con la misma pulserita? No, no, al contrario, van, te dicen, ¿cuánto es la entrada? Tanto, somos cuatro, pero dame diez. Claro. Compran como rifa. Sí, para allá se van. Claro, porque es un coche y no creo que haya muchas rifas que cuesten 70 pesos. No, la verdad que no. ¿Cuánto? 30.000 personas que son más o menos las que van todos los años. ¿Y qué coches? Así no como... Creo, estoy seguro porque está andando mi sociedad creo que es un volvaje, un gol creo. Ay, qué lindo. Todos los años yo sí, así que es el mismo. Bueno, así que otro plus para ir, ¿no? Como si ya la fiesta no de Spotán no fuese suficiente, el auto le pone el moñito rojo. José Luis, esa es tu cámara y quiero que invites a todos. Bueno, desde ya agradecido por estar acá. No, por favor. Los espero a todos, ayúdennos porque esto es un espectáculo de Tandil. Como verán, la entrada es más que económica, no estamos haciendo ningún tipo de negocio, le damos algo que puede ser decir, bueno, hoy me fumo medio atado de cigarrillo o me tomo un café menos. Tal cual. Y es la entrada. Sí. Nos ayuda a que esto siga creciendo y favorecer a todos. Y desde ya a toda la zona y a todos los de Tandil, muchas, pero muchísimas gracias por la confianza y el apoyo que nos tuvieron. Hoy estamos en la séptima edición, pero también en la primera nos acompañaron y creyeron en nosotros. Y creo que no le hemos defraudado. Y si en alguna cosa nos hemos equivocado, bueno, la iremos mejorando. Por supuesto que sí, se va aprendiendo todos los años y quedan muchas ediciones más. Así que comienza este viernes a las 10 de la mañana, sábado y domingo de 10 a 20 horas. Y bueno, un poquito más si está buena la noche porque está la parrilla, los shows, va a estar a Genjo, va a estar también música de los 80 también. Exactamente. Escuché por ahí. Así que charlas de todo, ¿no? Para todo lo gusto. Y muchas cosas para hacer buenas operaciones porque inclusive hasta recién me acabo de enterar que la empresa IPC tiene las piletas donde arma una pileta y era que pasó había hasta una chica que nadaba de acá. Creo que sortea una pileta. Bien. Ah, bueno. Y cada una de las empresas sortean siempre algo. Sí, siempre algo. Así que antes del coche suben todo lo que sortearon, lo que sortean cosas y bueno, y sortean su producto. Y al final de todo el broche es con el coche. Con el coche, por supuesto que sí. Y terminamos todo esto con Ajenjo. Así que, ¿qué más pedimos? Nada más. Se va a hacer las 2 hasta la mañana. Sí, yo te digo que sí. A las 20 te estoy diciendo que no estaría cerrando. No. Pero mejor a disfrutar porque la noche es linda. Vamos a decir dónde es, ¿no? Para el que nunca fue porque siempre hay algún colgado de la maceta que nunca fue a cortar. Te lo digo, yo lo doy por hecho pero no. No, vamos por hecho pero siempre hay algún colgado o nuevo que vive en Tandil o un turista que nos está viendo. Así que, ¿dónde es, José Luis? Es en la sociedad rural tradicional nuestra en la calle Pedersen. Bueno, de ahí ya está todo dicho, ¿no es cierto? No me acuerdo el número cual es. No, pero ya ves todos los autos. Camino a la universidad. Sí, ya ves todos los autos y te llevan. Vos vas atrás de los autos. Van a tener la plaza de estacionamiento muy grande como siempre tienen del lado de la izquierda en frente al Club 50. Bueno, y vamos a tratar de atenderlos pero como corresponde y como se debe atender a la gente nuestra y sobre todo a las que vienen de afuera. Bien, se nota. Se nota todos los años que vamos, se nota que está muy bien organizado con muy buena atención y para todos los gustos como siempre para ir en familia y disfrutar totalmente. Lo esperamos en la inauguración que lo dejo por el centro. Por supuesto que vamos a estar ahí cubriendo y vamos a estar transmitiendo en vivo. Nosotros también. Así que nos van a ver ahí y el que no puede ir por algún problema lo va a ver por supuesto de su casa atrás de nuestro canal. Muchas gracias Flaco. Al contrario, muchísimas gracias y nuevamente decirles mucha suerte y me encanta haber estado acá. No, por favor y bienvenido nuevamente. Ya sabés que la primera de muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan porque nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Vuelve de un auto cero kilómetro. Expotan, este año más imperdible que nunca. Más información en www.expotan.com